...llegamos al fin del mirador social de hoy martes... ...pero aún tenemos una cita como cada día de esta semana... ...con Moda y Tendencia y con nuestra compañera Carmen Mas... ...y hoy nos va a llevar a uno de esos rincones donde se puede respirar moda... ...claro, como ella siempre lo hace también... ...y bueno, pues algunos conocen ya este sitio, otros no... ...se lo presentamos en cualquier caso, el vestidor de Marta... ...eso es, el vestidor de Marta con esta sección dedicada a la moda... ...nos vamos a despedir hasta mañana, miércoles... ...esta es una semana algo especial, hay un pleno el viernes... ...iremos dando noticias al respecto de nuestra programación... ...y los posibles cambios que pueda sufrir de cara también a la Semana Santa... ...por supuesto, pensando en la audiencia... ...y ofrecerles lo mejor que podemos y sabemos hacer en esta casa. De momento ahora se quedan con la moda... ...ya saben que mañana volvemos a partir de las once y media... ...en el mirador social, anteriormente con nuestro compañero Miguel Velasco... ...que pasen buena tarde. Muy buenas, ¿qué tal? Como cada martes toca tiempo para hablar de moda... ...y con este tiempo, bueno, que siempre quedará algún día de frío... ...algo de lluvia y tal, pero se acerca la Semana Santa... ...y estamos aquí con Maripaz Benítez... ...¿qué pasa, cómo estás? ...que es dueña del vestidor de Marta... ...para saber las tendencias de esta tienda... ...como hemos visto, se ha puesto ya fucsia... ...y digo, bueno, pues yo no voy a hacer menos, ¿no?... ...el fucsia es tendencia, Maripaz. Tendencia, tendencia. Sí, sí, sí. Uno de los colores estrella de la temporada, ¿no?, de verano. Pues sí, junto a la azulina, al moradito, al malva... ...en verdad, todos los colores se vuelven a llevar, los otros pasteles... ...rojo, fucsia, malva, como vuelvo a decir, el verde... ...un poco de todo, de todo. O sea, que en verano es como, ¿no?, fusión de colores. Todo, arcoiris. Bueno, y como decíamos, estamos ya en época de Semana Santa... ...por ejemplo, feria, mira, yo me he colocado una levita, ¿no?, ...una levita. ...que además tiene este detalle, como pueden ver en cámara... ...que tiene la vuelta con lunares, así, bueno, te la puedes poner a feria... ...te la puedes poner también en Semana Santa, le das tu toque, ¿no? Un toque personal. Un toque personal y de aquí de la tienda, y bueno, y eso... ...y que es además una prenda de entretiempo, como hablamos nosotros... ...porque es como de antelina, y es como un poco también, ¿cómo se llama?, neopreno, ¿no?, ...este material, bueno, esta no sé si es no reversible, ¿no?, porque vemos la costura... ...pero mira, podemos dar una idea para que la vea es reversible, ¿eh?, también puede servir. Y, por ejemplo, tú, ¿qué te has puesto también? Las chaquetitas, sí, que se llaman mucho, con los bolsillitos larguitas. Para que también un poquito lo que es la parte de atrás, igual, ¿ves?, esta no lleva el... ...lo que es la vuelta de nada, lo que es el... ...los lunares, bueno, claro, que lleva simplemente, claro, que no es de teta blanca. Y queda muy bonita también. Te la puedes poner, ¿cómo va ella?, con una legging, con un baguerito, para muy bien... ...para la Semana Santa, el dominguito de Ramos, que hay que estrenar... ...y con cualquier básico queda mono. Pues yo, eso, la verdad, que nunca he estrenado yo los domingos de Ramos. Pues, mamá, hay que estrenar, hay que estrenar. Claro, pues yo tengo cualquier excusa, yo es que no os traigo los domingos de Ramos, yo os traigo todos los días del año, vamos, que no hace falta, vamos. Claro. A ver, que se te escucha así, mejor, que si no te dan el pelo. Bueno, mira, y vemos más lunares por aquí, por ejemplo. Sí, los lunares son tendencias siempre, en esta época. Este tono también, que es como maquillaje, ¿no?, así. Sí, un nude. Sí, con lunares naranjitas, así, vamos. Bueno, y también de este de manguita, tú decías que aquí tienes tallas para... Hasta la 58, desde la 36 hasta la 58. ¿Tallas para todos? Para todos los estilos. Para todas, para todas. Quería decir, bueno, porque vemos invasión de lunares por aquí y por aquí otra prenda. Bueno, esa camisa era un poco más corta y esta, por ejemplo... Más tipo blusón, más larguita, claro. Para cuando... Para la que tenga un poquito más de tallita, para que le quede sueltecita y para un pantaloncito blanco. Queda muy mono, ahora también para las comuniones. También, es que ahora empieza la época de las comuniones, de las bodas, de las ferias, de las semanas santa. Todo, todo. La primavera, la sangre altera, ¿no?, dice, y también nos altera otras cosas. Pero bueno, a ver, y sigamos viendo... A ver, lo voy a colocar aquí, porque además del rosa y tal, bueno, vemos el azulón. La azulina. Esta es la misma, el mismo blusón que hemos sacado antes rosa, pero en color azulina, ¿no? Sí, parecido. Este tiene un nudo aquí, que el otro no lo tiene. Este azul eléctrico, azul clen, también, que se lleva mucho. Sí, se lleva mucho. Y este es un color que morena destaca también. Pero bueno, que también en invierno lo hemos visto, al igual que el amarillo, igual que muchos colores, que ya está todo inventado, como decimos, ¿no? Ya sí, ya sí, todo el año. Bueno, y ahora, vamos a ver un poquito, porque también me decía, el tema de los trajes, que vienen las comuniones, las bodas, a ver, ¿qué es lo que te han traído, no?, así de novedad, por ejemplo. Mira, por ejemplo, este vestido queda súper bonito, ¿ves? Tiene los adornitos, aunque le encaje. Claro, esto viene junto, sí, pero es adorno. Vale, vale. ¿Y esto, por ejemplo, para qué lo recomendarías tú? Pues mira, depende, porque te lo puedes poner tanto para ir a un chiringuito arreglada, que ahora sí hay un montón, o bien para la comunión. Una comunión, incluso una boda de día, no sé si me apuras, ¿no?, también te lo puedes poner, porque eso que decía, bueno, ya una boda se puede ir de largo, sí, porque los tejidos así vaporosos, estos tejidos que no son, ¿sabes?, vestidos así o con volantes o tal, que se pueda llevar, bueno, también tiene un volantito, pero me refiero… Es un tejido así ligero, siempre se lo van a poder poner para estas ocasiones. Este color azul, bueno, el salmón también vemos. Lo hay en coral también. A ver, otro modelito. Y luego también tenemos… Alguno más larguito, así. Cuando llega la primavera, llegan las flores, ¿eh? Claro. Pero es que aquí… Flores, lunares y rayas es lo que más se lleva. Vemos la tienda, pues, como decíamos, un arco ahí de colores, porque es que todo se inunda y es que parece verdad que es que… Todo resurge, todo vuelve, las flores, como decías, los lunares y es como… hay que vestir alegre, ¿no? Pues sí. En esta primavera. Y luego, mira, algo cortito, ¿vale? Algo así, que también queda muy bonito. Mira, este sí es muy elegante, ya. Para una comunión, claro. Bueno, una comunión y una boda también, ¿eh? La manga de tul. La manga de tul que lleva y también el mismo estampado que la tela, este sí es muy bonito también. Y todos estos, o sea, en caso ya lo están viendo, estarán diciendo, es para mí me gusta, pero no sé si habrá mi talla. ¿Todos desde…? Todas las tallas, desde la 36 hasta la 52, este modelo. Entonces, eso está muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué público es el tuyo? Porque viene de todo. De todo, de un poquito. Tanto gente de mi edad como gente un poquitín más mayores, pero bueno… Gente de tu edad… Moderna. Cualquiera que esté en casa dirá, pero esta chica, ¿cuántos años tienes, gente de tu edad? Jovencita, ¿no? Jovencita, jovencita. Muy jovencita. Como tú, como tú. Sí, claro, igual que yo. Yo soy ya de media edad. Pero bueno, que es verdad que este… Mira, este vestido, por ejemplo, te lo pones con unos… A media pierna queda bonita, un tacón… A mí me gustaría con unos tacones bronce, incluso si le metes el amarillo, ¿no? Para no ir igual. Y ya si te pones un tocado o una florecita aquí pequeñita, no muy grande, ¿no? Claro. En el pelo, bueno, ya vemos aquí también que hay muchísimos complementos. Que si buscan… Todo personalizado. Sí, ¿no? Si buscan a lo mejor un tocado para este vestido, pues solamente se tienen que acercar que Maripa estará… Aquí las asesoras todas. Encantada de buscarlo. Bueno, ¿y qué más tenemos que traer? Y luego, mira, también tenemos los monos. Ah, mira, qué chulo. ¿Ve? Todo colorido. Por eso digo, todas las clientas que sean de colores aquí, no hay edad. Sí, bueno, eso está claro. Los colores también que cambian, de invierno a verano, vemos un cambio, yo te lo sujeto. En las tiendas, increíble, mira. Y este que da más tallita. Para que veáis, talla más pequeñita y talla más grandecita. Ese es un mono también, en este caso de vanga francesa. Sí, con la manguita. No son de campana, que también se lleva la campana y el palazo. Estos son más estrechitos, de piernas. Este sí, ¿no? Y este igual, sí. Más estrechito. Porque no a todo el mundo le gusta lo que es la campana. Entonces ahí para todos los gustos. Bueno, eso es verdad. Los palazos son los pantalones anchos, que son tendencia también. Que siguen marcando tendencia desde el año pasado. Pero es verdad que no a todo el mundo. Por ejemplo, una persona que sea más bajita, pues no le favorece tanto. No le favorece tanto. Entonces tendría que llevar un pantalón más recto. Más rectito. Bueno, y que más... Bueno, vemos muchos vestidos, pero también, no sé, de algo que nos hayamos pasado por aquí, que se lleve en plan de falda, pantalón o algo que tú digas, mamen, pues mira. La falda es larga, que también se lleva mucho. Más básica, con algo básico por arriba, ahora fresquita. Sí, una camiseta, como decimos, de algodón básica. Básica. Te la pones y ya con estos colores. Es porque tiene un corte aquí y no vemos. Y ya simplemente, ¿no? Una sandalia, te la puedes poner con unas sandalias de cuero de estas anudadas a la pierna, o unas espartos, unas cuñas y puedes ir muy cómodamente, ¿no? Ya pensando incluso en las vacaciones de verano, ¿eh? Que estamos ya... Ya nos hemos saltado las comuniones, las ferias y nos vamos por las vacaciones. Y vamos a seguir mirando por allí, a ver si... Si encontramos algo... Mira, mira, a mí este castán me encanta, por ejemplo. Ese es muy bonito. Mira, un castán así, te lo pones tú para... ¿Verdad? Sí. Que te vas de vacaciones. Pues te pones tú bikini, te lo llevas en el chiringuito, tu capazo, y te lo pones y te cambias, ¿eh? Con los borlones aquí... Y la verdad que los castanes... Y todo de pedrería por aquí queda muy bonito con las... Pero es que no pasan de moda, ¿eh? No, esto es todos los años. Todos los años vienen y se vuelven a llevar y siguen... Bueno, incluso yo te diría que incluso yo me lo podría poner... Me lo pondría, vamos. Con a lo mejor la parte de arriba de un bikini... Claro, también queda bonito. Te pones un chorvaquero y te pones unos traconazos y ya estás lista para salir de noche. Vamos. Así no te tienes ni que cambiar o te tienes ni que comer la cabeza con lo que te vayas a poner después. A ver, vos ponte por aquí y cuéntanos un poquito más. Mira, la seda también se lleva mucho, ¿vale? Las faldas de seda de volantito, ¿vale? Con las blusitas que te las puedes poner y quedan conjuntitos muy monos, muy fresquitos. También para lo que tú dices. Te puedes tomar una copita en el chiringuito después de la playita y vas muy, muy, muy riquete muy bien. Porque ya lo dices, ¿eh? A ver. Los pantalones también se llevan mucho, tipo así, que tiene mucha caída. ¿Ves? Que es lo que te digo, que no todo tiene que ser... Sí, mira, el tejido, sí. Nuestra cámara puede enfocar un tejido que es verdad. Es fresquito, pesa un poquito para que... No hay que planchar, es muy importante. A mí me encanta, ¿eh? Eso de las camisetas, que sean de algodón con un poco de licra... Es que a mí, para la persona que no le guste, está todo el día planchando, además. Yo no soy de camiseta, yo soy más de camiseta. También, también. La verdad es que estos pantalones, tú además, a la hora de hacer el equipaje, cuando te vayas de viaje, lo enrollas y no se dobla. Y cuando llegas, está perfectamente. Vamos, que te lo puedes poner y no hace falta ni plancharlo. Mira, estos vestidos también se venden muy bien. Ah, mira, esto tengo que decir que es drapeado, ¿no? Por aquí tiene un corte y esto es lo que... Y estiliza un montón. Estiliza muchísimo y hace más pecho, ¿eh? Sí. Esto es verdad, todo lo que tengas aquí un poco cogido es... Bueno, o tengas un nudo, o tengas un drapeado, lo que sea, todo esto lo que hace es más pecho y, en verdad, parece que tienes menos barriga. Incluso si te vas a comer a una comida o que tengas... Te disimula, te disimula. Te disimula muchísimo, ¿no? Y, bueno, los estampados... Es diferente de estampados. Ando de lunares, como de rayas, con dibujos, de todo. Es que se venden súper bien estos vestidos. Bueno, y hablamos de esta tienda que está aquí, como decimos, en San Francisco, que pasan muchísimos visitantes. Sí. Bueno, muchos cruceros son los que, ¿no? Llegan aquí al puerto de Cádiz. Los pili. Que llegan aquí al puerto de Cádiz. ¿Y qué te demandan? Porque ellos también compran, imagino, ¿no? Todos ellos, todos. Tu público es... De todo abierto. De todos lados. Todo abanico. Ellos lo que más se llevan son la seda. La seda y la prenda que hemos enseñado en los pantalones, que es un punto de licra, que se vende muy bien porque es muy caído y es muy fresquito. Pues, realmente, ellos todo, todo lo que es color, a ellos les gustan. Porque sus ropas, digamos, que ellos usan allí, tienen menos color de la nuestra. Entonces, ellos... Le da mucha alegría. Llegan aquí a la tienda y se ponen, ¿no? Se ven loco. Bueno, y después decir eso, que como se acercaban el tema de las bodas y tal, que también vosotros tenéis, ya para ir terminando, si nos acercamos, unos complementos, ¿no? Claro, los complementos. Que son las flores, ¿no? Los peinecillos. Los peinecillos. Las pasadas, las coronas... Bueno, incluso para niños, ¿no? Que hacen la comunión, las niñas... O los que llevan las arras, ¿no? En las bodas, las niñas y demás. Que eso todo es, como tú decías, ¿no? Personalizado. Si se compran el vestido, mira, tengo un vestido de tal color y me gustaría llevar unas flores o para el traje de gitano incluso, porque hay unas flores de todo. Claro, también se ven, sí, sí. Claro, ya es que no se lleva unas flores, ya se lleva de todo. Ya de todo. ¿Al gusto? Pues, Maripá, que como siempre muchas gracias por atendernos, ¿eh? Y que te vaya muy bien. Bueno, porque contenta esta vez desde luego, ¿no? Sí, contenta, sí. Ya llevamos para tres añitos, ¿eh? Tres años ya. Y que para muchos más, ¿no? Esperemos. Yo siempre lo digo, pero es que es verdad. Y ya saben que si necesitan algo de color... Aquí está. De todo de color. En San Francisco, ¿número...? Catorce. Catorce. El vestidor de... De Marta. De Marta. Ya iba a decir yo de Maripá, pero es que Marta es su hija y al final ya una se termina liando. Que muchísimas gracias por atendernos. Nos vemos en la próxima que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.